No sé en un canto, no sé la tierra mía ¿Será quien sabe el grupo de sus mujeres? ¿Cuántas son las dulces notas de sus canciones? Que toda América canta con alegría De mi guitarro tan notas que cantan Penas que muchas veces nos dan amor Sí, señoras Como golotrinas que al suelo dan Huyendo despagoditas del duelo y robo El indio tanda sus penas en un moridito Adorando el pasado es un gran rezo Siempre los sangres suenan que nací andada Cuando vibran las costas y un charanguito Y acuye los compás así, así, el cuerpo de sus cintos Y la voz gritó una voz así, así, ayer con delitos Y el pie del baño, el hombre rey, ven conmigas con el chisto Cuando comienes con el chisto Cuando comienes con el chisto Y acuye los besos así, así, el cuerpo de sus cintos Y el cuerpo de sus cintos Y el cuerpo de sus cintas y el cuerpo de sus cintas Y el cuerpo parece que no quiere decir así Ahora cómo hacer la voz a la voz del molero En un piles de bello, el�oreo, suave magela A bailarse a dicha herman Y aquí está la patinera ¡Va! Eso es Y la playa de señores Así, así ¡Va! Vamos arriba, Ricardo No sé ni un canto, no sé, nadie me guía Será quien soy lujo de sus mujeres Con las dulces notas de sus canciones Que toda América canta con alegría El indio canta sus penas en un cuello Año da un pasado, te subió a rezar Siete los andes suenan, que nadie andará Cuando vibran las puertas de un chanelito Abra palmas, te acción en los dos pasos Así, así de un palcecito La concierto, la concierto, la concierto Así, así de un peligro El baño, el dueño, el dueño, el dueño, el dueño Cuando con elegancia, sí, así, baila en mis manos Y el ritmo de Urán, el dueño, el dueño, el dueño Y... ¡Aplausos para ella!